Juaniquita se murió de amor 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 Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor